...sacándolo de este tema, su localidad muy castigada en los últimos días. Sí, desde el domingo nos tocó justamente vivir de nuevo lo que es lo cruel del fuego, más de 6.000 hectáreas afectadas por un incendio de gran magnitud, que nuevamente, casualmente, se produce a la vera de la ruta, arranca de la vera de la ruta nacional número 12, afectando en tres focos más de 6.000 hectáreas. La verdad que es preocupante esta situación, hay que tener mucho cuidado, la gente quizás arroja objetos desde los autos que terminan provocando un incendio, cuando es sin intención, después vienen los que son intencionales, eso no lo vamos a poder evitar. ¿Han descubierto incendios intencionales ustedes? Hay muchos indicios de que son intencionales, usted no puede en tres kilómetros tener tres focos distintos prendidos en distintos lados de la ruta, pero eso lo dicen los expertos con los que estábamos conversando, pero bueno, a nosotros nos toca no detenernos a pensar quién fue ni cómo fue, sino nos toca tratar de resolver esta cuestión, gracias hoy al aporte de las muchas herramientas que tiene el gobierno de la provincia y los equipos contratados como son los aviones, el aporte del municipio, el aporte de salud pública, la Cruz Roja, la policía con sus brigadistas, los bomberos voluntarios a los cuales le quiero agradecer, porque vinieron de distintas partes y obviamente a Bruno Lovingson, que estuvo trabajando con nosotros desde el momento uno, creo que hoy no tenemos que estar hablando de que en corriente se siguen perdiendo una cantidad de hectáreas, se ha resuelto el fuego de la mejor manera, gracias a Dios, con ayuda también de una pequeña, muy pequeña lluviesita, pero que en estos momentos era muy necesario porque teníamos rebrotes de los focos y el personal ya venía con tres días de trabajo muy cansado y golpeado, también porque se sufren golpes, se trabaja de noche, se trabaja de día, muchas veces no se ven las ramas, los árboles, eso va golpeando y bueno, se resolvió y hoy podemos, gracias a Dios, decir que los fuegos nos han pasado a las zonas de la Reserva Cambiretar, las zonas de pastizales y bosques nativos, que es lo que más nos preocupa porque es donde más fauna y flora hay y sobre todo los bosques nativos que son tan difíciles de recomponer.